Vale, vale, ahora vamos a jugar a tenis. A ver, así, así, vale. A ver, así, vale. A jugar a tenis, playa, que han jugado. Vale, empecemos. Ah, no olvides suscribirte en el canal si no estás suscribiendo. Vale, va, venga, empecemos. No, 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 tío, tío. No, 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 tío. Vale, ya está. Venga, me lo he terminado. Oh, asco. No, 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 tío. Gracias por ver el video.